a la fotografía chilena, en conjunto con la Casa de los Diez y la Escuela de Arte y Humanidades de la Universidad Católica Silva Enrique y el Instituto de Filosofía de esta misma universidad. La invitada de hoy es una fotógrafa bien reconocida, sobre todo en el ámbito de la militancia y de lo que fue en algún momento la fotografía política en los años de recuperación de la democracia y en dictadura. Así es que doy este saludo. Buenas tardes, Akena. Muchas gracias por invitar, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes. Un privilegio realmente estar aquí para poder conversar sobre fotografía que el reporterismo es tan increíble hoy día y ayer. Voy a hacer una presentación tuya como para que haya un contexto de tu trayectoria. Tú nos corregirás si hay datos imprecisos porque recurría a la información que aparece en la web. Quena nació en Talca. Su nombre es María Eugenia Lorenzini. Estudió psicología, es fotógrafa y también se ha destacado como curadora de exposiciones de arte. También por su militancia política, por su militancia también disidente, ¿no? Y ella tiene una trayectoria fotográfica ya desde la década, finales de la década de los 70. En los 80 creo que aparecen sus primeras publicaciones fotográficas y también, digamos, su trayectoria ha estado ligada a los medios de comunicación de prensa, principalmente a revistas emblemáticas como lo fueron Análisis, Hoy, Pluma y Pincel y el diario La Nación. Su ojo ha puesto la atención en el arte urbano de las décadas que ya señalábamos y la imagen del espacio público en la dictadura y hasta el presente. O sea, ella tiene una trayectoria importante en la fotografía. Entre sus participaciones individual y colectiva voy a destacar algunas para que haya registro de estos trabajos, ¿no? Una exposición, por ejemplo, Co-Parade del año 2006. Estas son todas más recientes, no son las primeras. Chile, geografía de niños del año 2000. Expuesta en La Moneda. Historia de Chile a través de la fotografía que fue expuesta en el Bellas Artes en el año 2010. Y otra que es Fragmento, Memorias, Imágenes, Visible e Invisible, con el cual alcanzó, junto con Helen Hugh y Leonora Vicuña, el premio Altasor a las Artes Nacionales. O sea, también tiene un reconocimiento ya por lo que ha sido parte de la institucionalidad cultural chilena. Muy buenas noches, Kena. Y bueno... Primero quiero decir una cosita. Yo me inicio en los 80, al principio, al principio del 80. Ya, como reportera gráfica, más que fotógrafa, me defino como reportera gráfica, y activista feminista, desde 1983, que ha influido mucho, evidentemente, en mi trabajo. Entonces, voy a aclarar esas dos cositas. Y, por supuesto, las exposiciones primeras que hicimos con la unión de reporteros gráficos, y qué sé yo, en los tiempos de la dictadura, y fuera de Chile también algunas cosas, pero en conjunto con otras personas. Y también hice en Cuba, en el 88, hice una exposición en Cuba, sobre la realidad chilena, también en Italia, en el 85. Y así, pues, cositas por allá. No hay solo exposiciones nacionales, sino que también hay exposición internacional. Y me gustaría partir por algo que acabas de señalar, por esta asociación de reporteros gráficos, porque el otro día conversando con una fotógrafa que todavía no la entrevistamos, que es Carla Moller, señalaba la importancia que tuvo esta asociación para lo que fue la imagen de Chile, en esta época tan terrible que fueron los años 70, post-gulpes de Estado, ¿no? Entonces, tal vez como que nos cuentes un poco de lo que fue esta asociación, y de que, cuál fue el testimonio importante que entregó desde la imagen que había de Chile. Tú no estás hablando de la AFI, estás hablando de la Unión de Reporteros Gráficos, o de la AFI. Yo, yo estaba hablando de la AFI, pero tú estabas en la Unión de Reporteros Gráficos. Sí, no, lo que pasa es que hay una primera etapa, que son cuando estamos las primeras personas haciendo fotos, así como más... Mi generación, además, es una generación que estudió algo de fotos, ¿ya? Entonces, tuvimos ahí un... ¿Cómo te explico? Los periodistas en el colegio periodista eran como ellos. Entonces, nosotros, algunas, nos unimos a la Unión de Reporteros Gráficos, que era del colegio periodista, que era como lo de hermanos chicos del colegio periodista. Pero, y fue bien importante porque con la Unión de Reporteros Gráficos logramos hacer varias posiciones, y logramos posicionar casi así como sindicalmente, por decir, a los reporteros y a las reporteras gráficas, ya que en ese momento éramos todos reporteros. Ahora, la AFI es posterior, y la AFI, Asociación de Fotógrafos Independientes, nace, de alguna manera, con los fotógrafos y las fotógrafas autorales, no como reporteros y reporteras gráficas. Lo que pasa es que esa asociación dio un respaldo en la dictadura a los fotógrafos, a los reporteros y a las reporteras que no tenían un medio de comunicación detrás. Yo, como fotógrafa de la revista Hoy, mostraba mi credencial y, dentro de todo, salvaba, qué sé yo. Pero otras personas no tenían credencial, y las credenciales eran fundamentales. Entonces, nos empezamos sin querer a comer la AFI, Asociación de Fotógrafos Independientes, a comerla los reporteros y las reporteras gráficas, que estuvimos ahí. Igual yo, independiente de estar en el hoyo, qué sé yo, era un espacio muy importante, muy relevante, porque ahí hicimos, armamos exposiciones, teníamos encuentros, ahora estaba viendo unas fotos que me habían mandado de la época en que estábamos con un jovencito, pero jovencito, así como en el sinsano, no en el sinsano, me equivoqué, bueno, uno que había en Bellavista, súper jóvenes, todos conversábamos, teníamos muchas reuniones, nos juntábamos mucho y qué sé yo. Entonces, un poco nos comimos, lo habíamos hablado con la Leonora en alguna oportunidad, un poco comimos a los autorales, y ese espacio quedó como un espacio más de los reporteros y las reporteras gráficas, que necesitaban, de verdad, una credencial que los pudiera defender. Y además, esto permitió que expandiéramos, por supuesto, la fotografía, la enviáramos a otras partes, y saliéramos de la, un poco de la venta que hacía, por ejemplo, la revista Hoy de mis fotos. ¿Cachai? Que de repente, cachamos que yo, como nosotros veníamos de una generación que habíamos estudiado, por lo menos yo, Álvaro Popes y otros más de la época que estoy pensando, la misma Carla, todos habíamos estudiado. No éramos, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, mis primeros compañeros de trabajo eran un señor mayor que se me olvidó su nombre hasta un momento, que él empezó a tomar fotos alguna vez en su vida, y se armó de reportero gráfico. Y el otro era Marco Garte, un gran reportero gráfico chileno, que él era concripto, e iba a ver un tío a la revista Hoy, y de tanto ir, ya, ¿por qué no hay? Empezar, ¿cachai? Nosotros veníamos como de una escuela, en que los derechos de autor, como, en fin, que tenía que tomar leche si hacía el laboratorio, pero nosotros hacíamos todo. Eso, por un lado, hoy día lo valoro tanto porque podía y evitar. O sea, tú le entregabas al periodista lo que tú querías, y no lo que el periodista, como hacían, porque tú en la tercera, en ese momento los gallos llegaban el rollo entero. Nosotros no, nosotros revelábamos, ampliábamos, y decíamos, ya, esta es esta foto. Entonces empezamos a hacer una relación distinta con los periodistas, porque los periodistas te miraban así como bien al huevo, no todos, por supuesto, pero también pudimos hacer bastante como exigencia, porque no éramos los mismos, o sea, teníamos como algunas ideas en la cabeza. Entonces yo me acuerdo, pues, cuando descubrí que Loi vendía las fotos, nuestras y de Marco, afuera, afuera de Chile, investigué, y según la Unión de Reporteros Gráficos, por eso te digo, la Unión de Reporteros Gráficos en ese momento, ellos nos dicen, y el derecho a autor nos dice, que nos correspondía el 70% de la plata de lo que ellos vendían. Y nosotros éramos pocos reporteros en esa época, entonces imagínate lo que significa que de repente le decís, ¿sabes qué? Aquí nos están, nos están sonando, porque según la ley, no sé qué, no sé cuánto, entonces teníamos ahí, se fue, es muy interesante ese proceso, porque antiguamente los reporteros eran más bien como de corazón, por decirlo, que nacen y crecen, pero sin tener demasiada expectativa, es que habían tan buenos fotógrafos, reporteros gráficos, pero nosotros llegamos con nuevas exigencias. Entonces los periodistas ya no era que te mando un guiar así, como así que te dicen, por ejemplo, en Loi, tú estabas ahí arriba y te dices, vamos, vamos, y te subía ahí al auto y te decía, ¿ya para dónde vamos? Bueno, entonces tú le dices, o sea, tú mandaste la orden de fotografía, tú eres el periodista que va a entrevistar, yo soy quien te va acompañando para hacer las fotos, no tengo idea, sé que vamos para, pero no tengo idea. Entonces ellos se tuvieron que, los periodistas, yo creo que tuvieron que hacer un trabajo importante, porque se explicaban, por supuesto, al principio de quién es esta pendeja, porque yo era muy chica, anteriormente, que venga a decirme a mí que la, ¿cómo se llama? Que yo tengo que tener la dirección. Cuando estamos acostumbrados a pegarnos, nos pinchaban. En la puerta nos pinchaban la orden, ¿cachai? O sea, ni siquiera había como un diálogo, entonces se habían obligado a empezar a tomar otros caminos. Y en eso fue súper interesante, creo yo, el aporte de mi generación, al cambio en que la fotografía empieza a ser súper valorada, y además no hay alternativa, porque la dictadura, la fotografía, la imagen, lo era todo. Entonces por eso vendían tanto para afuera, pero además por eso también era tan importante que hiciéramos fotografía, que arriesgáramos, que... Bueno, además que te va... Yo vengo de Talca, y vengo de una... Yo no sabía, para que te hagáis una idea, yo llego a la revista hoy, que es el primer medio que... Tuve la nación, primero, sin saber que era de la dictadura, porque yo era una talquina ignorante, sin posición... O sea, mi familia tenía una posición política derecha, pero de ser derecha... No sé si pro golpe o pro pronunciamiento, la verdad, porque para ellos fue súper complicado igual, pero ellos querían que llegaran los militares. Entonces vengo de esa formación, entonces no tenía idea si la nación era o no era. Eché un día y dije aquí a lo mejor puedo hacer una práctica, puedo aprender... Además a mí siempre me gustó aprender. Entonces eché a la nación y dije, ¿puedo hacer aquí una práctica gratis? Ya, claro, sí. Después me enteré años más tarde que estaba metida como en el antro, aunque no todos los fotógrafos eran del antro, pero había un antro ahí, pequeño, CNI, ahí metido al medio. O sea, viene ignorante. Entonces cuando entro a la revista Hoy, también yo vengo como de la católica, del estudiado castellano, entonces era como... Para mí era como el life, pero para mi compañera, amiga, también me decía, pero esa revista es de izquierda, bueno, si miente, me iré. Pero en realidad entré como desde la ignorancia absoluta. O sea, no sé, yo iba con collar de pelas, en esa onda la... Y ahí la tuve, importante periodista, la Marcela Otero especialmente, Lanzarotti, la Patricia de Artugo, pero la Marcela Otero que me fue como orientando un poco, diciendo, mira, no era mano blanda, pero me decía, ¿cómo se te ocurre andar con collar de pelas? O, por ejemplo, yo venía con la mentalidad de que me ponía un billete aquí en el debo, entonces cuando me iba a una casa, porque la pobreza estaba impactada con la pobreza. Entonces le dejaba plata, hasta que ella me pilló, me dijo, así no se hace, zona revolucional, en fin, y ahí va a ir tomando como otro camino. No sé cómo explicarlo fotográfico, porque ya no es... Marcó ahí parte de lo que va a ser después, tu trayectoria más ligada a lo político, ¿no? Empieza a ser como una formación para... O sea, empieza, es una formación, o sea, yo le debo a la revista hoy a la Marcela Otero, en especial, y a la Patria Verdugo, me ir descachando que es distinto ser asistencialista que ser revolucionario. Yo me acuerdo que una vez la Marcela Otero dijo, mira, tú tranquila, porque vas a ser más revolucionaria que la Pamela Giles, que era como el ícono en ese momento, que yo le tengo mucho respeto, era el ícono de las revolucionarias del periodismo de mi época. Ella era periodista, sí, yo era reportera gráfica, ella trabajaba en ese tiempo en el análisis, y yo era el hoy. Entonces era como, de ahí yo empiezo a mirar de otra manera, y a trabajar de otra manera, y a empezar como a darme cuenta, bueno, es tanto que en algún momento, en algún evento, yo como que levanto el puño, y como tenían tantas ganas de echarme de la revista hoy, por exigente, y por decir que no tenían que dar leche, y yogur, todos los días, por el tema de los laboratorios, lo cual era cierto, y pedir antiácidos, esto era para el dolor de cabeza, porque imagínate que pasábamos todos los días, metidos en puras cuestiones de gases, y bueno, ahora yo no sé cómo se arreglan, pero era todos los días la misma cuestión, gases, el estómago se te echaba a perder, y yo creo que fui muy exigente, y después me echaron, se supone porque me pillaron en un acto, levantando el puño, y pasé de nada a marxista. Entonces, bueno, súper interesante, porque yo ya había hecho mucho camino, ya en la calle, me conocían, entonces llamé a la María Oliva Monquero, de la revista Análisis, y le digo, me acaban de echar de la revista hoy, me dijo, este va acá, así que no tuve ni un día de ese santidad, en realidad, porque ya estaba súper metida, ya para mí era una causa, o sea, aparte que me amo la fotografía, y la reporteal, ya era como, era mi vida, eso ha sido mi vida, hasta hoy. Cuando dices tú, de que estabas entre gases, eran los gases de la represión, claro, los gases lagrimógenos permanentes, pero que ahora son, infinitamente peores, porque yo me acuerdo, no haber usado mascarilla, sino que, usaba, me acuerdo que, nada, me ponía un pañuelo en la boca, y nunca me acuerdo haberme quedado, por ejemplo, ciega, como me pasa ahora, que de repente, ahora estoy hablando, desde el 2011, para adelante, o antes incluso, que salgo a reportear, y todo, me empecé a quedar ciega, o sea, me llegaban los gases, y son tan fuertes, hay gente que se quema, no, en ese tiempo, era diferente, pero no nos hacía bien, porque era, todos los días, o sea, marcha de, agrupación que había, marcha que nosotras íbamos, marcha de quien fuera, íbamos, entonces, permanentemente, estaba ahí en tensión, pero a la vez, te prometo, así como un poco, como los, los torturadores, digo yo, una llegaba, y se, llegaba a su casa, y hacía una vida, normal, ¿cachai? o sea, yo después de que terminaba de trabajar, y a veces quedaba con la ansiedad, me iba a la revista hoy, porque podíamos echar, tan a tarde, a dos de la mañana revelaba, porque no era urgente, revelar con una revista, porque como te digo, pero a veces querías saber, si le habías hecho, o si piensas que tú salías con un rollo, dos rollos, 36 fotos, entonces querías saber, si había tomado el momento exacto, que tú querías, entonces, pero otras veces, te ibas de tu casa, te dejabas una agüita, y a carrete, ¿podías cenar con tu ser querido? Claro, no, yo, mira, yo creo que vivía sola muy temprano, pero salíamos a carretear al castillo francés, o juntarnos con los otros fotógrafos, llegaban fotógrafos de otras partes, pero hacer una vida, o sea, yo siempre he dicho que yo no, ¿cómo te explico? Una no era infeliz en dictadura, porque había mucha energía, no era que no vivieras el horror, porque eso pasó, yo tuve cinco veces detenidas, siempre tuve miedo, me tuve que esconder, en fin, pero había una, había algo que iba más allá de ser fotógrafa del evento, de la cuestión, era tu compromiso, entonces, había felicidad también, porque, tal arte, yo, entro en esa época, mujeres por la vida, entonces, el 83, conozco a Loti Rosenfeld, tremenda artista visual, y engancho mucho con ella, entonces, yo estaba metida, entre la gente del arte, la gente del carrete, pero, pero, siga como Talistina, me fui, bueno, armando como, o sea, yo antes no conocía a los Kila Bayunia, a los Viti Gimani, a Silvio Rodríguez, yo no sabía que esa, esa gente existía, todo empezó a existir, de alguna manera, a partir de mis 20, 21 años, estando acá en Santiago. y hay un soporte, que empiezas a descubrir, en lo que es la cultura, y la producción cultural. Claro, porque además, sí, por ejemplo, hice exposición, cuando tú, a ver, más que la gana de exponer, primero, era que te invitaran a alguna cuestión, porque era importante ser, o sea, igual, mi ego está ahí, mi ego está en la fotografía, y lo digo en el buen sentido de la palabra, o sea, en el reporterismo, entonces, primero era que te invitarías, que se valorara tu trabajo, y tú te das cuenta que era importante, porque, porque, los medios lo resaltaban, y era necesario, o sea, aquí en Chile, el 84, que esto solo ocurrió, en Chile de Pinochet, y en Alemania de Hitler, se suspendió la fotografía, de los medios de comunicación, de oposición, durante cuatro meses. Entonces, imagínate ahí, nosotros, que dábamos, teóricamente, o sea, fue tan impactante, el trabajo fotográfico, que hicieron, eso, no sé, veinte, estoy pensando en Santiago, solamente veinte reporteros, y reporteras, que tuvieron que parar la producción, entonces, era un trabajo comprometido. El horror es muy difícil nombrarlo, pero sí aparece, el horror es la imagen. exacto, 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 y aparte que, nosotros en ese tiempo, salvo a hacer con los dedos así, en la ampliadora, para sacarle que estaba muy oscuro, muy claro, uno no hace lo que hacen ahora, que tú veías una foto, y que en mi opinión, en mi opinión súper personal, que ahora veí una foto, y la estética está por sobre lo que hay abajo, ¿cachai? Entonces, como que el dolor, siempre me ha pasado eso con el WordPress foto, eso me ha pasado siempre, que siempre que miraba esas fotos decía, son demasiado lindas, hay un muerto, pero viene un gallo caminando, que qué sé yo, de qué país será, pero con un traje de tul celeste precioso, y que tú al muerto casi, pasa a segundo plano, o lo desgarrador, de la muerte, o qué sé yo, entonces bueno, en ese tiempo eran fotos crudas, eran, o sea, no nos lo hacíamos ni una cuestión, nada, como te digo, escuchaste que lo hacíamos con los dedos, que es una cosa súper interesante, yo era pésima para la hora de todo, yo tengo que decir, pero era interesante saber que todo lo hacíamos con las manos, después al agüita, después al otro químico, al otro químico, y ahí veía tu trabajo, entonces era muy estimulante, y muy bueno, no sé, a mí me hacía feliz. Claro, entonces va apareciendo una convicción tuya, de que hay una realidad que mostrar, pero también, no solo hay una realidad que mostrar, sino que se empieza a generar, un punto de vista crítico también, ¿no? Sí, absolutamente, o sea, absolutamente, sin entrar yo a militar, empiezo a mirar la realidad de otra manera, o sea, de partida, por ejemplo, yo, somos seis hermanas, y dos hermanos, y mis hermanas me cuentan cómo yo llegaba a Talca, y les contaba que era verdad, que los muertos habían estado en el Mapocho, que, ¿me entiendes? Yo empiezo como a visualizar, empiezo a conversar con gente, con personas que me cuentan su historia, y a mí eso me empieza a marcar mucho, o sea, hay una diferencia entre cuando estoy en la revista, hoy, semanario hoy, o en el análisis, el semanario hoy tenía, teníamos ingreso a las cosas de Pinochet, por ejemplo, si venía una embajadora a presentar las credenciales, yo iba a tomar eso, cosa que en el análisis no, entonces también tenía una cercanía, con este personaje real, una cercanía, no de ficción, no de verlo de lejos, sino que un tipo con el que te, o sea, veía todos los militares, en ese momento yo no, creo que no tuve tanta conciencia de los civiles, que la tuve después, y que hoy día veo por qué el estallido social es producto justamente de esa época, o sea, de la época de la supuesta transición, pero porque estaban, en mis fotos, tan en esos tiempos, Chau y Orpiz, o sea, metido con los milicos en Chemellio, entonces también empiezo como a hacerme una mirada, y cada vez más crítica, y más crítica, con el sistema que teníamos, pero a la vez una necesidad imperiosa, de que esto se viera y se transmitiera, pero también de protección hacia quienes nosotros fotografiábamos, por ejemplo, si yo, las mamás de, la asociación de, de los familiares detenidos desaparecidos, ya, oye, tú te vas con este grupo que arrancó para allá, yo me voy con este, o sea, hacíamos ese tipo de cosas también, ¿cachai? como, que eso ya es militancia pura, porque pensábamos que nuestra presencia iba a disminuir un poco la agresividad, la violencia, la represión, que se le hacía a estas mujeres fundamentalmente, entonces, ahí se arma un confuso, pero, como te digo, yo siempre, el ego mío ha estado ahí, entonces, para mí siempre ha sido muy importante que las fotos fueran buenas, yo, puedo decir que mi único talento en fotografía, que yo tengo buena proporción, o sea, es muy raro que hay una foto mía que tú dirás, como que hay que recortar, yo creo que nunca he recortado un negativo, o sea, nunca recorté un negativo en mi vida, y no me gusta cuando hago mis libros, que lo hice muy posterior a la dictadura, pero muy posterior, al fin de la dictadura, no se cortan, porque ese era mi único talento, lo otro era ponerle, ponerle pasión, esta mezcla de necesidad también, de, y Mujeres por la Vida, que además yo era activista de Mujeres por la Vida, feminista me hice, entonces yo fotografié mucho el feminismo, su accionar, muchas Mujeres por la Vida y su accionar, dentro de, incluso mis pegas, yo me preocupaba especialmente, de que las cosas de las mujeres se fueran viendo también, y eso fue, fue bueno, hubo miles de militancias, muchas militancias. Quería destacar eso que señala justamente con el, con los desaparecidos, y el retrato, digamos, de la imagen fotográfica, porque es como lo, lo que nos quedan de esas desapariciones, en la imagen fotográfica, ¿no?, que portaron las madres, que portaron la, la abuela, y que son memoria nuestra, pero que también permitió visibilizar fuera de Chile, lo que pasaba en Argentina fue similar, ¿no? Claro, hay una foto bien icónica que ya, o sea, yo no soy, yo no soy de las que percibo, el, el derecho a, no, 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 o sea, creo que, cuando se cumplieron 30 años, estoy buscando una foto para mostrar, cuando se cumplieron 30 años de la dictadura, del fin de la dictadura, ¿o del golpe? No, del golpe, yo me di cuenta, de que mi trabajo, no me pertenecía a mí, sino que, no habíamos sido tantas personas, como para que yo me quedara con este material, pero como, voy a decir, mira, muy, es muy importante tener mi foto, es decir, esto lo tomé yo, acordarme ese momento, yo decidí que iba a empezar a hacer libros, o sea, no libros, que iba a ser mi primer libro, y que iba a donar los negativos a Chile, en ese momento el Museo Histórico, con el cual he tenido algunos problemillas por ahí, para poderlos rescatar, para hacer otros libros, pero después ya lo empecé a hacer el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y ahí está todo, o sea, si yo hago un libro, que he hecho seis, hago un libro y entrego los negativos, ¿ya? entrego el material, incluso entrego un poco más, porque ese es un tema que ya lo abordé, ya, entonces, por ejemplo, hablando de los rechatos, que eso es lo que te iría a mostrar, esta foto, por ejemplo, ya es una foto que se utiliza en todas partes, en todo, en montones de afiches, en un montón de cosas que yo, de verdad, a mí el derecho de la doctora me importa bien poco, porque creo que, como te digo, hace 30 años ya decidí, que le pertenecían al país, obviamente, al llegarla a un museo, por ejemplo, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, si viene la revista Times, por supuesto, tiene que pagar al museo, no me paga a mí, pero si va una persona común y corriente, me escribe un correo, me dice, mira, yo fui al museo de la memoria y quiero esta foto para ponerla en mi libro, yo nunca he dicho que no, porque creo que esa es mi idea, y esta es otra foto que creo que es bien decidora, que otra de las fotos, este es mi primer libro de fotos que yo hago cuando tomo esta decisión, esta fotografía, por ejemplo, se ha estudiado, mis sobrinas me cuentan que en la universidad la han estudiado, por que yo ahí estoy con un lente normal, muy cerca, y me sacaron de las mechas, yo tenía el pelito ese corto, parado, era media panqui también un poco, y me sacaron y tengo el negativo de esa foto, que lo recorté, o sea, que vi el rollo, me lo metí como en la cintura, en los calzones, y puse otro rollo, porque era el aniversario de los 10 años de la dictadura, del golpe, entonces había tanto invitado internacional, y yo era tan, tenía cara de guagua en realidad, que alcancé a hacer todo ese trámite, por si me pedían el rollo, puse otro rollo, creo que no me lo pidieron ni nada, y quedó esta foto que, para los guardias de seguridad, para la seguridad de Pinochet, fue un fiasco, porque imagínate, lo que significa que yo lo podría haber asesinado, nadie, un dictador no puede tener a una persona a esa distancia, entonces bueno, todas esas cosas fueron, yo no, esas han sido, son fotografías resignificadas, también, esta por ejemplo, la otra no, la otra, tengo mucho material, de los familiares, he tenido desaparecidos, sin embargo, a mí en el año, como 84, suponte, me ofrecieron irme a la vicaría, pero yo no me pude ir, a ser jefa, del departamento de fotógrafos, pero no me fui, porque no habría sido capaz, de soportar el dolor, que ahí llegaba, y eso es muy importante, si algún momento, entrevistan a la tremenda Helen Hughes, que trabajó toda su vida, en la vicaría, yo no fui capaz, se lo di a una amiga, que conocí yo, que era fotógrafa, y le conté, le dije, ¿por qué no te vas a ir para allá? Que estaba en el hoy, en ese momento, creo, sí, que fue el 83, estaba en el hoy, y dije, yo no soy capaz, no soy capaz de resistir, porque imagínate, lo que había sido para mí, como en tres años de mi vida, encontrarme con esta brutalidad, y pensar en que la vicaría, quienes iban, era gente que necesitaba, saber de sus familiares, iban con los retratos, se hacían los retratos, yo no pude asumir, porque ya esto para mí, era fuerte, hoy día se mira distinto, pero esa foto, con esos carteles, no era que a mí me dejaran indiferente, y yo la tomaba, de hoy, qué flor, la apunté, qué sé yo, sino que para mí, significaron mucho dolor, mucho, más que miedo, o sea, yo nunca, dejé de salir a reportear sin miedo, eso lo quiero dejar claro, nunca, jamás, siempre tuve miedo, siempre, 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 no voy a dar algo, y no voy a dar, ahora tengo mucho menos miedo que antes, pero no me meto en la donde, o sea, me meto, me metí, para el 18 de octubre, en la primera línea, pero más como una necesidad, más que fotográfica, una necesidad de ver, aunque tomé alguna foto, qué sé yo, pero en esa época, yo durante la dictadura, jamás te dejé de tener miedo, jamás, nunca, siempre tomaba todo con miedo, porque, no sé por qué, nunca me sentí valiente, ni fui como choroy, como ahora, que claro, me escana, Paco se me acerca, no sé, aprovecho, pero en esa época, era de mucho miedo, mucho miedo a los militares, mucho miedo a Pinochet, mucho miedo a, que te tocaba verlo, ese era el problema, que el gallo tenía una personalidad, súper empolinadora, era bueno para la talla, era un meo guaso, además vivió a su mamá en un edificio, imagínate, en un edificio que fue vivir en Providencia, siendo así como recién reportera gráfica, la mamá de él vivía ahí, entonces yo lo veía al gallo llegar, incluso una vez fui a la casa de su mamá, porque yo vivía con una mujer de talca, que era teniente de la Fuerza Aérea, porque era enfermera, entonces le daban ese rango, entonces una vez, así como anécdota, siempre lo cuento, me iba a ir a tomarle una inyección a esta señora, le dije por favor llévame, llévame, no me dijo, estáis locas, bueno la cuestión es que me llevó, que es un edificio para tomar, así que puedo decir que le conozco los cachetes del potoraba, de Pinochet, porque efectivamente, ella incluso me encontró mucha cara de niña, yo trabajaba en Eloy en ese tiempo, y me dijo, y esta niñita tan bonita, ¿qué es lo que hace mi amiga? ya abre el primer cajón, y salgan unos dulces, ya saquen los dulces, y arriba en la revisa, puras fotos de Pinochet, de chiquitito, de guagua, de ella con él, y entonces me tocaba ver al viejo ahí, verlo en persona, imagínate, era como, pero además yo le decía, como vivía la mamá de Pinochet, habían como unos guardias del edificio, que yo tenía, me había, en Eloy me logré comprar un auto, bueno, es una historia larga, pero lo cambiaban por publicidad, entonces era como, hoy día pagar 20 lucas mensuales por un auto, y me lo compré un CEU con un Fiat 600, entonces yo le llevaba una botella de Pisco, para las protestas, a estos gallos, y decía, cuídeme el auto, porque bien, pero y ese, entonces en ese tiempo te podías estacionar, no como ahora, entonces decía, cuídeme el auto, sí, claro, por supuesto, entonces nosotros rajamos, yo me rajaba tocando la olla, por supuesto, después de llegar de la pega, botar, en fin, largas, largas historias, así como decir, bueno, los mismos CNI, los mismos guardias de Vinochet, cuidaban el auto, y sabían que yo era izquierdo, y todo, porque al final, hay, en todo, creo yo, hay algo de humanidad siempre, o sea, y me pasa ahora también, que en todo logro ver la humanidad, bueno, y más le da también, pero, hay humanidad en todo, o sea, esos gallos también, estaban cabriados a estar ahí toda la noche, se tomaban el pico feliz, o sea, no tengo idea si eran torturadores o no, porque ni siquiera me lo imaginé, ni siquiera lo pensé, pero sí, había humanidad, había dentro de todo, algún Paco que te decía algo, que se te acercaba y te decía, cuidado, no sé, y otros que te cascaban nomás, y le importaba nada, muchas veces te tenía, muchas veces, bueno, en fin, y también muchas veces, al final, una empieza como, a querer acción, y ya como en el 88, 89, te diría yo, el 88, el 87, ya había pasado, como esa violencia brutal, permanente, permanente, así que teníamos, teníamos una parte, y era violento, violento, y tú tomabas fotos, y se aterraba, y se metía, y porque además, siendo reportera, que la diferencia de siendo, de ser periodista, tú tenías que estar ahí encima, porque no teníamos esos chementos lentes, que traían los gringos, cuando vino el Papa, con usted tú, que cambiaban la cámara, antes de cambiar el lente, nosotros, con nuestros rollitos, tres rollitos, para venir el Papa, del estadio, y sería todo, los gallos 75 rollos, o sea, como, bueno, pero me fui en volar, no sé para dónde me fui, me volvieron. pero llegabais como al final de los 80, y justamente pensabas, porque en este como posicionamiento, de punto de vista crítico, que te va sucediendo, también te va surgiendo, por tu biografía, una preocupación, o una necesidad, del qué hacer, y ahí surge, el fermento de eso, para una militancia, y tú vas tomando, el camino de la militancia, y empiezas a, a ser parte de, de movimientos disidentes, que justamente fueron, resistentes, a lo que era, el apagón cultural, que había impuesto la dictadura, y político, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vives ya ese, ese tiempo de, de, de la militancia? Mira, yo creo que mi militancia, imágenes también. Sí, mi militancia primero, fue Mujeres por la Vida, yo creo que esa fue mi activismo, porque las Mujeres por la Vida, ¿qué hacían? ¿Qué hacíamos? Eran, eventos, rápidos, en la plaza Italia, en ese tiempo, eventos rápidos, en una esquina que había, en ese tiempo no se rayaba, o sea, no rayábamos con Sprite, sino que, se, se mandaba a hacer, por ejemplo, la imagen, íbamos a decir, la imagen de alguien, de una mujer que estaba detenida, entonces, se imprimían eso, esas fichas, y llegábamos con el grupo, bueno, yo no, porque yo siempre estuve detrás de las cámaras, pero llegaban mujeres por la Vida, y nosotros teníamos una cosa muy ordenada, nosotros teníamos reuniones, en esas reuniones, nos reíamos y todo, pero trabajábamos, conversábamos, se decidía la, siempre hacíamos como una especie de lectura al final, entre todas, bueno, yo no, obviamente, pero se leía un texto, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. Entonces, empecé esa militancia que, por ejemplo, cuando a una doctora la tomaron detenida, la torturaron, inmediatamente la Lotte Rosenfeld sacó afiches de la televisión, y fuimos por esa doctora a hacer una esquina, y esto tenía mucha repercusión, bueno, también hicimos lo de las figuras negras, no sé si tú te acuerdas, para que dé alguna imagen, pero esas figuras negras gigantes, eran mil figuras, mil figuras, que salieron a la una de la tarde del paseo humado, o sea, teníamos que echar la, esas figuras se pintaron en mi casa, que decía, soy José Manuel Parada, fui asesinado, fui desgollado, ¿me recuerdas? Entonces decía, sí, no, y un parito, esas se hicieron en mi casa, ¿ya? Entonces todo esto iba junto, en el mismo, como en el mismo saco, por decirlo de alguna manera, y bueno, y la conexión de esos momentos, para hacer una acción, con mil mujeres, que estuvieran en el paseo, ahumada, a la una de la tarde, todas estas acciones se hacían, a través de las organizaciones sociales, y por teléfono, porque si no había nada, ni email, ni whatsapp, ni una cuestión, todo era como de boca a boca, y se lograban organizar mil mujeres, ¿cachai? Entonces, ya, yo ahí fue mi primera militancia, de ahí el feminismo, también entro ahí, también hago un, se llamaba Casa Cultural Mapocho, que dirigía la Mónica, la Mónica, ay, hoy súper amiga mía, acabo de hacer una imagen enorme, en una bienal, la Mónica Echeverría, dirigía la Casa del Centro Cultural Mapocho, y ahí yo hice mi primera exposición, sobre mujeres, y estaban vivas, la Olga Boblete, tremendo referente feminista, y la Elena Cafarena, vivas, ¿cachai? Ahí yo empiezo con mi militancia, feminista, en esa casa, con mi primera exposición, que era como yo sola, y que bueno, que la única foto que tengo de esa exposición, es una foto que salgo con la Elena, y la Olga, pero no tengo fotos de la exposición, porque no era lo relevante, no sé cómo explicarlo, entonces ahí yo también me empiezo a fijar mucho en lo que están haciendo las mujeres, piensa las tomas de terreno, yo tengo un trabajo sobre las tomas de terreno maravilloso, que en el último libro salen varias fotos de eso, porque las tomas de terreno eran, eran ir a la toma de terreno, tomar fotos, pero después volver a tu casa y llamar a tu amiga y decirle, necesito tus botas, necesito esto, necesito esto otro, porque hoy día en la noche voy a ir a la toma a dejar ropa, zapato y qué sé yo, entonces era como, ¿me cachai? todo mezclado, el miedo, además, ponte tú, tomábamos fotos a las dos de la mañana, en una población que no tenía ningún sentido, porque teníamos que tirar el miedo, flash, estaban los pacos ahí, me acuerdo, ahí me acuerdo de una vez con la rea y con otros, que decíamos, tenemos que ir, porque tenemos que, y andábamos a las dos de la mañana en un taxi, meter en una población donde disparaban de la población, y los pacos disparaban para allá, y una arrancando, yo me acuerdo con la cámara, en la nuca, aquí, por mi terror a quedarme parapléjica, a mí, mira la cárcel, pero bueno, en eso vivía, ¿te achai? o sea, me puse la cámara así, algunas veces, porque yo dije, me disparan, yo prefiero quedar de las piernas para abajo, pero no entera, entonces yo tenía como un mito, que como que era aquí la opción, y fotos de esas, efectivamente existe, que, no sé, tengo unas que están los pacos así, como en nada de luz, arrodillado, por detrás, y con la opción así, pero también eran cosas como, que yo no sé si eran entre militancia, entre la necesidad de estar, entre, porque éramos súper visibles, además, nos pillaban, tiraban un flash, y yo, fíjate, estaba ahí, al tiro, y viendo además, a veces, ponte tú a tus compañeros, que le sacaban la creta, tus compañeras, cuando vino el Papa, balearon a una, en un hombro, bueno, yo tuve más suerte, a mí más me apegaron, estuve presa como cinco días, pero en el fondo, como todo, ¿me entiendes?, para mí ha sido una mezcla, entre mi amor, por la fotografía, que me encanta, porque después que salí de la dictadura, hice una exposición, sobre vírgenes, ¿cachai?, nada que ver, que tenía N que ver, con el feminismo, propiamente tal, una exposición, en el centro cultural Alameda, una gigantografía, muy, de que hice un trabajo con vírgenes, porque, bueno, tú sales, de estar afuera, todo el tiempo, durante 10, 11 años de tu vida, afuera, de repente, se viene la democracia, y tú como que te vais, la democracia, entre comillas, te vais como un poco, más para adentro, y empecé a ir como a analizar, como mirar tu vida, la espiritualidad, el feminismo, como que, chai, en otra, te cambia, porque además me aburrían los políticos, soberanamente, o sea, yo entré a trabajar con Elwin, y te juro que, al, o sea, a medio año, yo ya estaba hasta aquí, porque escuchaba que eran los mismos de siempre, que hablaban las mismas cosas, y los otros no los había visto nunca, entonces no les daba mérito, ni crédito, porque yo decía, jamás vi a este gallo en la calle, ¿me entendí?, a Valder, Gabriel Valder, lo vi en la calle, ya lo mojaron, al, qué sé yo, al chicos al día también, ¿me entendí?, pero habían otros gallos que vinieron del exilio, que llegaron directo a trabajar en puestos, y otros que se empezaron a poner soberbios, que tú antes en la calle los veías, y pasó, bueno, ha sido un tremendo proceso, así que ahí también, como que me aburrí un poco, de, de como, de, de seguir en, en la misma frecuencia, que era lo que estaban haciendo, fue como feo, la, para mí la transición fue fea, yo de hecho no voté, entre Elwin, y dije, yo no me inscribí, porque dije, yo no quiero demócratas cristianos en el gobierno, era, esa es mi postura, no es que yo fuera comunito, o algo así, pero, pero ya le, ya lo había calado un poco la, la sensación, entonces yo en esa época, claro, me alegre, ni que saliera Elwin, por supuesto, pero no me inscribí, yo no voté, porque está, ya está ahí, te metiste un mundo enorme, en que veis tanta desigualdad, que no, que no fue un lápiz, un, me entendí, una rayita y un lápiz, que, que se acabó la dictadura, o sea, fue la muerte, fue la lucha, fue ir al hospital, a ver, a los curas que lo daban todo, me entendí, que estaban mal, y bueno, yo tuve que declarar, cuando estuvo en el caso de Andréa Llan, porque, Correa de la Cerda, en ese momento ministro, él, él, ¿cómo se llama?, decían que no había un paredón, supongo, y yo había estado, el día de la cuestión, y había un, un paredón, no quiero decir un paredón, eso, sino que un paredón de, y después ya no estaba, entonces tuve que ir a declarar, en la Correa de la Cerda, que además, teníamos lazos familiares, y bueno, y fui a declarar, o sea, nosotros éramos, teníamos una responsabilidad, también ahí, por tanto, yo tuve que decir, aquí están las diapositivas, que tomé este día, y el día siguiente, mataron a Andréa Llan, o sea, había, no había sido tan llegar, y que el balazo loco, que se dice, bueno, ahí él siguió, él fue el primero que metió un, a un uniformado preso, que fue un carabinero, él murió, en extrañas circunstancias, para mí, porque el tío Hernán, se fue como en un mes, o sea, como en un mes, le vino una cuestión, a la guarda, bueno, eso, su familia lo tendrá que, lo tendrá que ver, sus nietos, no sé. Varios, personas, tuvieron ese problema, ¿no?, de enfermarse, repentinamente. Sí, pero ya en un mes, chao, o sea. ¿Y qué ha sido para ti, mirando ahora a distancia, con retrospectiva, y lo que es, por una parte, la fotografía, como expresión de arte, pero también, la fotografía, como, ese registro de, de memoria, ¿qué significa para ti, descubrirte, o mirarte como, como un atestivo, de lo que es nuestra historia? Mira, yo nunca me considero un artista, eso es lo primero que quiero aclarar, yo siempre he sido una reportera gráfica, y la memoria, en algún momento, para mí, se transformó en algo fundamental, o sea, en este libro, que yo, te mostré, que están un poquito más, a Marcha Air, que es, Marcas Crónicas, yo, me dediqué a fotografiar, los rayados, ya, mírate que hermoso, no sé si se alcanzan, me dediqué a fotografiar, los rayados, pero también, me dediqué, a recoger, los panfletos, o sea, yo tenía, una visión, todavía la tengo, que de hecho, desde el 90, para ahora, tengo un montón de panfletos, tengo un montón de panfletos guardados, que no los he trabajado, tenía una sensación de que esto tenía un valor, para adelante, que en algún momento esto era historia, entonces, yo soy como un, me veo ahora como testigo de esa historia, pero también me veo con los materiales, que puedo mostrar, además de ser testigo, no sé si, o sea, por ejemplo, yo tengo, qué sé yo, yo estoy trabajando como concejal a la ruta de la memoria y los derechos humanos de Ñuñoa, tenemos el Estado Nacional, bueno, tenemos un montón de, y ahí hay muchas personas que aparecen, y que tienen una historia, que son memoria viva, en el fondo, como ahora estamos hablando, que yo soy un poco memoria viva acá, ¿no? Y tú, y ellas, claro, y ellos no tienen nada, o sea, o muy poquito de lo que les pasó, porque ellos no andaban, haciendo fotos, ellos, ellos sufrieron en su propio cuerpo, y yo tuve la suerte, de ser al revés, de ser la que pudo fotografiar, de alguna manera, esos eventos trágicos, como, bueno, las miles de protestas, las miles de violencia, las miles, entonces, la memoria, para mí hoy día, es todo, yo solamente hago libros, para mantener la memoria, para mi hija, que tiene 10 años, pero también, desde antes de tener a mi hija, como te digo, sentir que la memoria, es lo único, que puede impedir, que nos olvidemos, de que esto ocurrió, porque, porque la historia oficial hoy día, niega esto, igual, digan lo que digan, lo niegan, imagínate cómo han negado, en este momento, lo que pasó el 18 de octubre, que para mí, es una cuestión impactante, porque el año pasado, la Plaza de la Dignidad, la Plaza de Uñoa, estaban repletas, y era pandemia, y ahora lograron, con su discurso, que el octubrismo, que la violencia, que la gacha el spa, negar eso, no sé si te engancháis, porque yo fui a la mesa, negar, negar y cambiar un relato, porque ahora parece, que fuera como la causa, de los males sociales, claro, nadie se acuerda, las violencias ocultas, me entendí, que la gente se muere, porque no llega la lista, de espera, eso te lo, o sea, eso de la lista, pero yo lo he escuchado, de que se ha muerto gente, de hace miles de años, mucho tiempo, en la concertación, y todo, toda esa violencia, toda esa muerte, estamos hablando de muerte, de terrorismo, de alguna manera, se tapa, como que eso nunca hubiera existido, como que la gente se, me entendí, se hizo, apareció así de la nada, y que todo es violencia, bueno, pero las violencias, ocultas, esas violencias que, tiene el sistema neoliberal, el sistema, pacharcal también, todas esas violencias, no, no se, no se hacen, fotografía, por decirlo de alguna manera, o los medios, no la pueden explotar, de esa manera, los medios explotan, que las bombas, que se, pero es que es un absurdo, al nivel de violencia, que ha llegado el Estado, que, en este momento, cuando tú tenías un gobierno, como el de Boric, del cual yo, por el cual voté, y todo lo más, tú vas a la Plaza de la Dignidad, y hay, seis o siete, carros, que tiran humo, y hay, cincuenta personas, con un lechero, que dice, libertad, los presos políticos, bueno, esa memoria, esa memoria, que tratan, que la cambian, también existe, respecto a la dictadura, porque a pesar de que sale un, tenemos puros casos, como emblemáticos, poquitos casos, piensa tú, la violencia sexual, como método de tortura, en las mujeres, que la, que la Corporación Humana, la saca el 2004, por una conferencia de prensa, todo eso, estaba oculto, o sea, el que ve el video, de la venda sexy, sabe algo, de lo que ahí pasó, porque ahí se entrevistan, a siete mujeres, pero hay un ocultamiento, en los colegios, no te enseñan, depende de la voluntad, del colegio, o sea, igual, entonces, estos libritos, aunque no se vendan, como pan caliente, son libros, que van a quedar, que yo me he preocupado, de que queden, en las bibliotecas, me he preocupado, no de, puente tú, de entregar, tres ejemplares, sino que repartir, doscientos cincuenta ejemplares, por todas las bibliotecas, de Chile, y donde voy, que necesitan, que hay biblioteca, llevo los libros, no porque me vean a mí, sino que porque aquí, es pura, pura memoria, por esto, el primer libro, se llama, de hecho, se llama, fragmento fotográfico, porque, claro, yo no lo abarqué todo, yo no abarqué todo, en este libro, de hecho, quiero hacer un segundo libro, más, esta fue mi primera visión, de lo que eran, mis mejores fotos, las que decían más, pero en el tiempo, trabajando con Cintia Schufer, que es una doctora, tú latinoamericanos, con la cual hicimos, dos libros, se va resignificando, también la memoria, la fotografía, el humor, que yo tengo, yo tengo mucho humor, entonces, también hay mucha fotografía, con humor, con, con algo de, de, de humor, también, hay una y, bueno, en fin, es larga historia, pero la memoria, es lo que ahora me mueve, por ejemplo, el 18 de octubre, hasta el día de hoy, yo siempre he seguido, fotografiando, o sea, bueno, no hablemos del 2012, estoy hablando del 18 de octubre, que eso yo también lo hice, y lo tengo todo eso guardado, pero no para que, para que, sacar mañana un libro, sino que para el 20 de años más, a lo mejor ese material, esté a disposición, se puede hacer algo, después de una reflexión, también, o sea, porque si no pasa que, la fotografía se transforma, en un artículo de consumo, que es como, por ejemplo, cuando fue el 18 de octubre, en diciembre, ya salió un libro, con puro rayado, que era estético, muy estético, de los rayados, como para regalar para Navidad, porque así lo leí yo, yo creo que no, yo creo que la memoria no es eso, yo creo que la memoria es, por reflexión, pero mantener vivo, mantener vivo, mantener vivo, entonces, hay que mantener vivo, lo que pasó en la dictadura, por supuesto, o sea, a mí me importa ese punto, porque, cuando uno entra en estos temas, como que se ha instalado el discurso, de que, hay que dejar atrás, digamos, este trauma, porque es el que no permite avanzar, sin embargo, no es una historia, de, de que uno, está detenido, en un tiempo pasado, es un tiempo presente, porque es un tiempo, que está también, en nuestra memoria, por eso me gustó, ahora cuando dijiste, tus imágenes del estallido, son para 30 años atrás, y claro, porque son para el mismo tiempo presentes, no hay que estén hablando de un pasado, exactamente, una construcción, mira, hay un, el libro que sacamos con la cintia, que se llama, que se llama, algo se quebró, se llama, Hora cero de la democracia en Chile, este libro, para mí, que lo sacamos ahora, hace dos años atrás, en la representación, de por qué hubo, un, un, estallido social, hoy día, porque todas estas cosas, las vivíamos en, plena democracia, o sea, los primeros años, desde los, estos de los 90, solamente, los 10 años, desde el funeral de Allende, los 10 años de democracia, estaban invadidos, con la gente, pero también la mitad, eran los militares, o sea, aquí no se fue, mira, esto, esto en pleno año, 90 y algo, mira Pinochet ahí, como rey, majestad, mira todos los guardias que tiene, entonces, también, también, esto, como material de memoria, es fundamental, porque si esto se hubiera resuelto, de otra manera, pienso yo, no ocultando, en los 90, lo que pasó, siguiendo con, pucha, con asesinos, aquí, como si tal, por ejemplo, aquí, a él, la gente, lo recibe cuando él, llega de Valparaíso, ya, cuando llega de ser electo, y también le sigue pidiendo justicia, sin embargo, se hace el informe RETI, y eso sería, y los milicos siguen, siguen yendo a los eventos, Piñera, Pinochet era, como se llama, comandante en jefe, después senador, ¿cachai? Algunos, algunos impunes que después participan de otros delitos, bueno, imagínate, de todos, desde los que se dieron, además, que los que se dieron vuelta, que a mí, esas personas son las que yo menos tolero, yo siempre he creído que ni por ser negro, ni por ser lesbiana, ni por haber sido torturado, ni no sé qué, significa que tú seas una buena, mejor persona, lo que te hace una mejor persona, es no olvidar lo que pasó, mantenerlo, y no tratar de revertirlo, aquí hay mucha gente que fue torturada, y que hoy día son, o sea, cero respeto por los derechos humanos, cero, que yo conocía en mi época, que se dieron vuelta a la chaqueta, que entraron al sistema de poder, ¿cierto? y el poder, hace lo que tú dices, o sea, aquí dejemos esta cuestión, otra, sí, fui torturado, pero ya pasó esto, pero para otra gente, eso no está resuelto, para los familiares detenidos desaparecidos, para las mujeres especial, que son la mayoría de las que están ahí, que se van muriendo, sin saber dónde estaban sus hijos, donde las familias enteras, se descomponen, con un detenido desaparecido, porque uno, no quiere saber nada de eso, los otros quieren investigar, la mamá pierde el habla, de la angustia, se muere al final, sin saber dónde estaban sus hijos, o su hija, o su nuera, o su, ¿me entiendes? distintas maneras de enfocar la vida, pero sobre todo, los que más me revelan, son los que lo vivieron en cuerpo propio, y que hoy día reniegan, porque tienen una parcelita cabona de poder, y no lo quieren perder, entonces, hacen caso omiso, a nosotros, por ejemplo, cuando yo trabajé en Humanas, yo soy socia de Corporación Humana, investigando la violencia sexual, como método de tortura, en las mujeres, entrevistamos, no sé, 20, 30 mujeres, que nunca le habían contado a nadie, que habían sido torturadas, sexualmente, eso, en memoria ya está, existe, lo que pasa es que, hubo un problema de, de que, en esa época, nos hicimos firmar, a la gente, una autorización especial, pero bueno, el haber vivido yo esa experiencia, de esa memoria, de lo que le había pasado a mujeres, que no se le habían contado, ni en su momento, primera era la que yo lo escuchaba, ya no como reportera gráfica, es, y eso, hoy día se quiere tapar, pero no se puede tapar, porque, entonces, ¿qué pasa? Que pescan a las cabras, las marchas, y las hacen empelotarse, las toquetean, entonces, ya nadie le da mucho, porque, nadie se quiere meterse, tratan de llevar causas, estoy hablando de, por ejemplo, el 2011, 2012, después, incluso, del 18 de octubre, en que las estudiantes, eran, eh, violentadas sexualmente, torturadas sexualmente, y no querían seguir los juicios, porque su mamá, su papá, decían, pero para qué, no vamos a ganar nada, porque esa es la sensación de impunidad que hay después. Desde la apología de Sócrates, ya hay un discurso, de que la justicia, condena al culpable, y libera al culpable, y condena a la víctima, por supuesto, por supuesto, y por eso es tan importante, de todas maneras, hablar, ¿cachai? O sea, como hablar, hablar, contar, que te, que te, que le sea importante a la gente escuchar, que, que, por eso la memoria viva que tú, ustedes plantean acá, tan importante, que en el fondo, la gente puede hablar, contar, los víctubes ahí, los fotografié, esto no es algo que, no es algo que podemos dejar atrás, porque hay todo este sufrimiento, que todavía permanece, toda esta, te digo, todas estas familias que se han destruido, por esto, entonces, ¿cómo hay que decir, dejémosla atrás, y sigamos con la corrupción, ¿cómo vamos a decir hoy día, por ejemplo, que los carabineros, ¿cómo osan comparar, por ejemplo, la muerte de un carabinero, que lo mata un delincuente, con la muerte de, o la desaparición de Buenante, por ejemplo, que fue un demostrado, es un cabrón, que nunca ha aparecido, nunca sabemos nada de eso, entonces se dice, bueno, las víctimas son de ambos lados, no, aquí hay una violencia, que es anterior, que es oculta, que no, que es una violencia, mira, yo me, yo he visto fotografías de, ¿cómo se llama?, de la Araucanía, ¿cómo andan vestidos esos militares? O sea, ni que fuera Israel, ¿me entendí?, una opción que tú decís, y vivimos como, bueno, algo pasa en la Araucanía, y vienen esto, ya, basta que haya un grupo, que quema casa, y qué sé yo, y, entonces, esa es la violencia, pero la otra violencia, de estar en el cotidiano, viendo pasar en tirúa, los tanques, los milicos, durante años, y años, y años, ¿qué vas a esperar, de un cabro, que crece en eso? Claro, hay una violencia, que está normalizada, que se naturaliza, y, y, y lo que sabemos, de la teoría social, que, si hubiera alguna legitimidad, de la violencia, es la de la víctima, y no otra. Por supuesto, y la, y es la violencia, que reacciona, es la violencia, de la defensa, es de la reacción, o sea, yo creo que la única violencia, que uno puede, como, aceptar, es la de la autodefensa, de la reacción, hacia la opresión, porque no hay, otra, la otra violencia, es injustificada, no puede justificarse, no puede justificarse, que hayan, diez cabros lanzagüa, cien, qué sé, cuatro zorrillos, no sé cuántos pacos, para cincuenta personas, que si no hicieran nada, no pasaría nada, o sea, si no tuviera la presencia, carabineros, mira, qué, 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 perdón, no sé, pero qué crees, le importa que se suban a la plaza, la dignidad, a donde estaba quedando, pero ahí están, ahí están, ahí están, hasta que se van, porque han provocado todo, ya provocaron todo, se van, la gente sube, celebra un rato, qué sé yo, y al rato vuelven, y hacen un barrio horrible, porque me ha tocado estar de noche, muy tarde, me he quedado chapada, en realidad, y hacen un barrio, y eliminan a toda esa gente, charla más afuera, y qué sé, cuál es el sentido, de ese juego, de violencia, es, en el fondo, desacredita, por el Estado, exacto, y desacreditas el hoy, y desacreditas el pasado, porque en el fondo, también del pasado, por algo habrá sido, por algo lo detuvieron, por algo fue desaparecido, se empiezan a aceptar, no sé si me explico, la violencia que se acepta hoy, empieza a hacer que se acepte la del pasado, bueno, en el pasado, bueno, pero por algo, ¿entendríamos? ¿Estamos todos detenidos, desaparecidos? ¿Estamos? Y ahí empieza a distorsionarse la historia, la memoria se empieza a distorsionar, entonces, por eso es tan importante mantener, mantener la conciencia, de que todo lo que ocurrió fue verdad, y que hoy día hay una repetición, porque el discurso ha sido, el de los vencedores, que pensábamos que éramos nosotros, pero no, no somos nada nosotros, ellos vencieron, esa es mi percepción. Kena, disculpe, te quiero hacer una pregunta distinta, porque, hace un rato nos contabas como, que encontraste un nicho, en un ambiente cultural, en Santiago, dado tu oficio, y tu militancia, después, hacia el pasar, hiciste una, una mención a, a tu imagen, a tu exposición de las vírgenes, a tu serie de fotografía de las vírgenes, pero también dijiste, que no, no te interesaba, como una preocupación estética, por la forma, y, y no sé si las vírgenes, tienen que ver con, también con una cuestión estética. Absolutamente, absolutamente, porque yo estoy pensando ahora, por ejemplo, que durante, después que se fue el Papa, en el 87, yo al poquito rato, hice en la Calería Vigi, una exposición, que iba un poco más allá, de mostrar puras fotos, hice una instalación de un kiosco, tenía rodriguista, compré un montón de figuras del Papa, que se vendían, hasta calzones con la foto del Papa, puse eso, en estos típicos, plásticos negros, que tenían una cruz, para que arrancaban los vendedores ambulantes, tenían una cruz, que era hilo, entonces se tomaban, y se arrancaban con eso, hice toda una performance, por decirlo, agarré un Superman, que alguien me regaló gigante, entonces le puse la paloma al Papa, de esa exposición, que no era, puse los bidones, supuestamente de benzina, que entraron a la cuestión del Papa, y todo lo más, porque ahí tenía una influencia, y de hecho, muchos reporteros gráficos, me criticaron, caleta, así como, tú no eres fotógrafo, tú no eres reportera gráfica, tú eres plástica, o sea, bueno, para mí no era nada que ver, era una representación, de todo lo potente, que vivía en ese tiempo, pero eso no era estética, y lo de las virgen, sí es estética, pero ya hay una, porque te decía, un poco una salida, de, de, como una salida, de, de la gravedad, de lo otro, porque yo, igual tengo que repetir, esto que lo digo siempre, yo, llega un momento, en plena dictadura, finales de la dictadura, en que, en la plaza de armas, a un cabro, al medio que le sacan un ojo, y yo, como todos los reporteros gráficos, además, y todos los reporteros gráficos, nos tiramos encima a este cabro, y le tomamos foto, pero yo miro a mi derecha, y veo una mujer que lloraba, te juro, con una, angustia, que yo dije, soy un buitre, porque me, pasé de ella, ¿me cacháis? Pasé de la gente que estaba ahí, y ahí yo renuncié, a las dos semanas, renuncié a la revista Análisis, porque dije, a mí no me va a pillar la democracia, he hecho un buitre, porque eso era lo que te, lo que te pasaba, ¿cacháis? Y que al final, nos decían, ¿y cómo les fue? No pasó nada. Otras veces, como ya sabíamos que no iba a pasar nada, un par de veces nos fuimos a, a tomar algo, y dijeron, dijimos que nos robaron el rollo, que se yo, y nos habíamos ido a tomar un café, un helado, y eran mentiras, porque no íbamos, sabíamos que no iba a pasar nada. Pero bueno, parte de la juventud, pero, claro, lo de las vírgenes es otra quena, es una quena que va, que quiere ir como de adentro, y adentro hay una cierta, el feminismo, la espiritualidad, como la, de hecho estudié psicología, en, cuatro años después de la dictadura, cinco, estudié psicología. Estudié el alma. Claro, estudié el alma, como dos, hice una maestría después, trabajé como dos años, me aburrí como, porque en realidad la gente tiene pocas ganas de profundizar y sanar, y me aburrí, y volví como, soy como más, hice radio, mucho tiempo, como quince años hice un programa de radio, político, entrevistando a personas políticas, esa era mi pega, de eso vivía en realidad, que era de humanas, y bueno, y siempre alternándolo un poco con el, cuando aparece ya el reporteo, Montetuvio, la primera, por ejemplo, yo no pesqué la de los pingüinos, del 2006, pero el pildorazo, que fue la primera, la más grande manifestación, callejera, post dictadura, fue más que lo de los pingüinos, y eso tenía todo que ver con mi feminismo, ¿cachai? Y ahí volví yo al reporterismo así con todo, y ya ahí no paré nunca más, yo siempre reporteaba por supuesto, el día del aborto, de la conmemoración, de la búsqueda de la posibilidad del aborto, el 25 de noviembre, el día de la no violencia contra las mujeres, el 11 de septiembre, sin embargo yo nunca fui con cámara, porque después que pasó la dictadura, yo dije es mi hora, de yo poder expresarme, sin tener que tomar fotos, entonces yo no llevaba cámara, no había celulares tampoco, así que, yo después del 90, yo hice, no sé cuántos 11 de septiembre, que jamás llevé una cámara, no sé, durante 10 o 15 años, hasta que volví a retomar, esta cuestión, porque yo sentía más, mi necesidad de estar, de poder ser fin, al fin partícipe, de lo que a mí me pasaba, también, que era la conmemoración del 11 de septiembre, pero lo del feminismo, lo seguí fotografiando, como una cosa, pero no era propiamente reportera, cuando aparece lo del pildorazo, yo ahí retomo, y después las marchas del 2011, y el 2012, que fueron, ya, al final del 2012, la repetición, de la repetición, de la repetición, de la repetición, o sea, eran tantas las marchas del 2012, que tenían los mismos carteles, o sea, que tú podías, no distinguir, cuál marcha era, porque eran los mismos carteles, o sea, empieza a ver, como esta necesidad, de los estudiantes, en ese tiempo, Boric, la Camila, Giorgio, eh, toda esa nueva generación, que hoy día, en el gobierno, en el poder, en las esferas de poder, que fue repetitiva, fue agotadora, pero yo no dejé de ir, yo ya había retomado, y de ahí no paré nunca más, tampoco, en el 2007, no paré nunca más, de repetición, me encanta. Y, para terminar, para no abusar, de tu tiempo, tú nos has mencionado, algunas personas, en las entrevistas, que están, que son parte, también, de lo que uno puede decir, la historia, desde la foto, en Chile, ¿no? mencionaste a Jope, recordábamos a Helen Hughes, Helen Hughes, Inés Paulino, Patricia Alvaro, algunas personas, que, que tú crees, que, que, que uno tiene que, que, que redescubrir, resignificar, tal vez, el trabajo de foto, que hicieron. Ay, mira, yo el de Marco Ugarte, creo que es invaluable, el trabajo que hizo, y él se fue a vivir fuera de Chile, muy tempranamente, se fue a Fran Press, a México, y un reportero que ha hecho, un solo libro acá, eh, pero yo creo que, bueno, todo lo que ha dicho, el Jope Álvaro, primero, después, Alejandro fue posterior, Claudio Pérez, también, bueno, la Inés Paulino, la Helen Hughes, son fundamentales, la Carmen Gloria, que no me acuerdo, en este momento también, gente que tiene mucho trabajo, que no lo ha publicado, que no lo ha presentado, que no lo ha compartido, todavía, el Pepe, por ejemplo, que era, que es un fotógrafo, que después hizo taxista, y, lo hinchábamos, lo hinchábamos, yo cada vez que lo veía, por favor, saco un libro, porque andaba con sus fotos, adentro del taxi, para mostrarse a la gente, bueno, al final, él hizo un libro, ha hecho, creo que ha hecho dos, bueno, el Juan Carlos Cáceres, para mí, es uno de los referentes, importante, porque él, como que no trabajaba, para ningún medio, pero siempre estaba ahí, trabajaba, para medios de afuera, y tiene una notable fotografía, o sea, ojalá todos, y todas las fotógrafas, puedan publicar, Janicevsky, por ejemplo, hizo un tiempo, pero después, como que él, se dedicó, como a la estrella, y se metió en otra, pero también, es la Chesky, que tiene fotos, que son fundamentales, en la fotografía, chilena, La Paz Basuri, también fue parte, pero fue una, ella no fue propiamente, una reportera gráfica, pero sí tiene, un trabajo también ahí, y ella trabajó, como, como un poco curadora, del primer libro, que se hizo fotografía, que se hizo el 89, creo, si no me equivoco, si es Chile, Frambuiti, no sé cómo se pronuncia, Chile de adentro, hecho por Susan Meisela, una tremenda fotógrafa, gringa, entonces, yo creo que hay que, seguir publicando, yo soy de la idea, de que menos internet, y más papel, o sea, que me perdonen los arbolitos, pero, yo prefiero, bienes, tener un libro, en la mano, que están pasando fotos, de hecho, llega un momento, en que tú, dejás, de imprimir, al principio, te vas a obligar a imprimir, por ejemplo, este libro, que es, 10 marchas de la diversidad sexual, es de los 90, este libro, mira, aquí hay un ejemplo clarísimo, esa es una foto, no sé si se alcanza a notar, de una foto, una tenía que imprimir, cuando no hacía digital, ¿cachai? porque si no, las fotos, bueno, se perdían, entonces había una necesidad, de imprimirlas, yo las puse así justamente, porque quería que se supiera, que estas eran impresas, y que las otras, que no, bueno, eso también es impreso, y que otras después, eran digitales, ¿cachai? como más al final, entonces empieza a haber un cambio, en que tú tenés que decir, bueno, tomo lo digital, pero ¿qué hago con las fotos? ¿por qué? porque lo va a ir cambiando, el disco duro uno, de doscientos, no sé cuánto, que era nada, después llegué al de seiscientos, después altera, ahora tengo uno de diez mil, pero ¿y qué pasa? cuando esas cuestiones se echan a perder, entonces, yo también, hago a veces el esfuerzo, de imprimir alguna foto, que no, que son digitales, para tenerlas solamente, porque si no se pierden, no es lo que le pasa a todo el mundo, le muestro fotos de tu hijo, ya, no tenés fotos en la digital, sino que tenés, o sea, en mi teléfono, en este momento, hay diez mil fotografías, tengo un teléfono especial, que lo compré especial, para tomar fotos, efectivamente, en las marchas, porque me quedaba, cómodo, fíjate, a veces más cómodo, que la cámara, tenía menos, y compré un teléfono, de calidad, que era mucho más barato, que comprarme una cámara nueva, y tengo diez mil fotos ahí, diez mil, o sea, se me pierde este celular, que está aquí, se me pierde este celular, y pierdo diez mil fotos, entonces, estoy traspasándola al computador, el computador se ve llena, de ahí la paso, este mil teras, no sé cuántos teras, pero también trato de imprimir alguna fotografía, ¿cachai? Porque me queda como, por último, como material, hago lo que puedo, y lo trato de transformar, pero diez mil fotografías, un teléfono que tiene ni un año, y de marchas, protestas, de la plaza de dignidad, por eso estoy tan apurada, haciendo, que se traspasen luego, otros sistemas, pero ojalá, eso, se pueda mantener, porque yo de verdad, no sé cómo, vamos a mantener, el material, de esta época, porque claro, me imagino, que el Museo de la Memoria, va a ir traspasando, por decirte un ejemplo de archivo, traspasando esto digitalizado, cada vez, a mejores, opciones, digitales, pero, ¿qué pasa con nosotros, las personas comunes y corrientes, con estos archivos, que no tenemos plata, para seguir comprando, un almacenamiento, superior, o qué sé yo, todo esto se puede perder, es mucho riesgo, de repente, uno va a tener que donar, antes de, hacer lo que uno quiere hacer, que es imprimir, libros, no sé si lo explico, o sea, antes de estos 30 años, probablemente, yo chegue este material, al Museo de la Memoria, con alguna cláusula, de que yo pueda hacer un libro, en tantos años más, porque yo necesito, que alguien, se quede con este material, y no se pierda, yo sé que hay, miles, de fotos, de la revuelta, pero, mi trabajo, mi trabajo, es diferente, porque yo tengo, una editorial, en mi cabeza, ya, yo sé lo que quiero fotografiar, yo sé que no quiero, que parezcan, posters de películas, yo quiero, que parezca lo que hay ahí, ¿entendís? Que es una diferencia, radical, con mucho de lo que se hace ahora, que es, lo que te decía un poco al principio, que, tiene que ver con que, lo que vemos son, verdaderos carteles de películas, que son espectaculares, que tú llegas a tener envidia, ¿me entendís? De tanto, Photoshop, pero bueno, dicen que es una modalidad, uno tiene que participar, no, no tengo que hacer, pero yo creo, ahí tenemos un tema, respecto al resguardo de la memoria, de que tenéis que entregar en algún momento, independiente si publicaste o no, que siempre es mi misión, mi anhelo, porque yo los negativos los puedo tener, todos los que me quedan, por ejemplo, que quiero hacer uno de fotografía, de niños y niñas, durante la dictadura, van a durar tranquilamente, 10 años más, 20 años más, lo voy a hacer mucho antes, pero me refiero, que tienen de por vida, en el ambiente que sea, se pueden ir arreglando, cuidando, lo tengo ahí, pero no pasa lo mismo con lo digital. Bien, Kena, te voy a leer dos saludos, que te dejaron, antes de despedirnos, ha sido un gusto hablar contigo, porque, digamos, transmite una pasión, por tu oficio, y esa valoración, que tienes por la memoria, me parece muy importante, para estos relatos, que estamos haciendo, que es con los protagonistas, de nuestra memoria colectiva, al final, entonces, ha sido un gusto, poder entrevistarte, y te agradezco, por tu generosidad, porque este, este es un programa, que se hace, por colaboración. Ay, pero yo lo hago feliz, me encanta, lo que te digo, hay que hablar, 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 y transmitir la memoria oral, también. Así es que, ha sido muy bueno, tenerte en el espacio, y bueno, Hans Schuster, dice que, él considera, que es excelente, tu trabajo, que, que hay ahí, toda, toda una vida, y te felicita, por eso. Y después, está Eva Peña, que, que cree, que, que la información, que, que has, registrado, es una información, muy, muy valiosa, también, para nuestra historia. Qué lindo, hermoso, además, ninguna de las personas, las conozco, así que, tienen un público, que no eran mis amigos, que me están viendo. Sí, pues, tenemos un público, en el patrimonio vivo, que nos ha seguido ya, qué maravilla, desde el inicio. Qué bueno, oye, felicitaciones, yo feliz, yo encuentro que, la memoria, por donde sea, es hablar, 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 imprimir, 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 y entregar. Vamos a invitar a otro espacio, tres puentes. Encantada, encantada, muchas gracias. Bueno, Kena, te agradezco, y buenas noches, y nos despedimos también, de quienes nos acompañaron hoy día. Sí, yo me despido feliz, de toda la gente que escuchó, y que ojalá, les deje, como la misma sensación, que tengo yo, de que hay que, seguir hablando, seguir fotografiando, seguir, teniendo memoria, y que no, aunque no fuimos los vencedores, al menos en, en la historia, lo vayamos a hacer, en un tiempo más, cuando esto, nos logramos, reconocer. No somos los vencedores, ni los que tenemos, los medios de información, que bloquean. Claro, exactamente. Pero siempre estamos, y no dejaremos de estar. Eso es importante. Y yo creo que no soy la única, sino que somos muchos, los que tenemos, estas mismas ganas, de mantener la memoria viva. Por eso, las rutas de la memoria, es uno de mis trabajos, como concejala, ¿cachai? Que ahí tiene mucho que ver, mantener la memoria, justamente. Y ahí, en un territorio, en el que evitas. Exactamente. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Kena. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. A Patricio, gracias a la universidad. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo. Chao. Chao, Kena, gracias. Chao.